Una paloma Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza Negrazo venga con su negraza Aire con aire que el sol la abraza Mire la gente llamando pasa Gente en la calle, gente en la plaza Ya nadie duerme ni está en su casa Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza Negro, negrito, ciruela y pasa Salga y despierte que el sol la abraza Diga despierto lo que le pasa Que muere el amo, muere la abraza Ya nadie duerme ni está en su casa Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza Co-co-cacau, cacho, cachaza O pa' mi negro que el sol la abraza O pa' mi negro que el sol la abraza O pa' mi negro que el sol la abraza O pa' mi negro que el sol la abraza O pa' mi negro que el sol la abraza O pa' mi negro que el sol la abraza Gracias.